La justicia argentina condenó a prisión perpetua a 10 personas por los crímenes de lesa humanidad que cometieron durante la dictadura entre 1976 y 1983. Los querellantes fueron la organización Abuelas de Plaza de Mayo, junto con siete nietos restituidos. Esta organización busca a los nietos nacidos bajo el cautiverio de sus madres. Ha logrado recuperar la identidad de 133 nietos, de los 400 que estima nacieron en cautiverio. En líneas generales estoy muy contenta, nosotros estamos atravesando un momento difícil en el país con respecto a la verdad y la memoria, así que esto es un empujón grande para seguir demostrando que lo que hubo acá fue un genocidio, que hubo 30.000 desaparecidos y que nos faltan encontrar a 300 hermanos más. El juicio conocido como Los Pozos expuso los hechos de los centros clandestinos de detención conocidos como Pozo de Manfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús. Este último llamado el infierno por las atrocidades que ahí se cometían contra perseguidos políticos. Y ahora llegué a la sentencia, ahora llegué a la sentencia de todos los implicados, de quienes los mataron, de quienes nos torturaron y nos violaron en el Pozo de Banfield. Los sitios funcionaron bajo la supervisión del exdirector de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Miguel Echecolatz, también acusado en el juicio, pero que falleció en prisión a los 93 años en julio de 2022, mientras cumplía nueve condenas perpetuas. Cinco acusados más fallecieron durante el proceso y doce recibieron el veredicto. Los fundamentos del tribunal se conocerán el 5 de julio próximo. El juicio ventiló más de 400 casos ocurridos en los centros clandestinos, pero muchos de los detenidos siguen desaparecidos. Porque justamente los responsables de estos hechos siguen, como vimos hoy, como venimos viendo en todos los juicios, sin decir dónde están las personas que secuestraron y dónde están las personas desaparecidas y quiénes eran. Ellos sí saben quiénes eran y no han aportado esa información en todos estos años. El tribunal ordenó pericias médicas urgentes para resolver si revoca la prisión domiciliaria, que goza a la mayoría de los condenados para que cumplan su condena en la cárcel. Durante el juicio iniciado en 2020, se consideró probado el secuestro, desaparición forzada de perseguidos políticos, homicidio, tormentos, violación, sustracción de niños, abortos forzados y otros crímenes, según consignó el Tribunal Federal Nº 1 de La Plata, a cargo del proceso. Gracias. 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 Gracias.